hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otro vídeo review más en el cual les comento y les muestro uno de mis autos tie cats y en esta ocasión revisaremos un hot wheels y es precisamente un hot wheels ficticio y este es un trineo de es un trineo por sí decirlo un trineo deportivo de hot wheels de hecho este es un vídeo review también especial por por navidad al igual que el ferrari ese fenómeno stradale que ya he revisado y bueno en esta ocasión el vídeo review se trata de el rocking santa sled versión hot wheels bueno acá pueden ver este autito como yo ya les dije este coche ficticio de hot wheels se llama rocking santa sled y bueno y como yo también les le acabo de decir es especial por navidad con motivo de que ya se está acercando la navidad año 2022 y bueno bueno acá pueden verlo podemos ver que bueno podemos ver entre sus detalles bueno podemos ver que sus ruedas precisamente son de color rojo pero con sus llantas en cromado dorado bueno lo mismo son las ruedas delanteras bueno aunque no se ven precisamente y bueno podemos ver que sus sus laterales son son en cromado plateado como ustedes pueden apreciar y bueno podemos ver que el color que predomina en la carrocería de este de este coche es el color blanco con toques también en dorado rojo y verde bueno podemos ver acá en el capó que bueno en el capó acá dice mil doscientos veinticinco como ustedes pueden apreciar y podemos ver ahí el el emblema de la marca hot wheels aplicado en color rojo y blanco y bueno y acá podemos ver en la parte posterior que dice christmas delivery 2020 ya que este en realidad hace referencia este del año mil veintiuno pero hace referencia al año 2020 como ustedes pueden apreciar y bueno bueno podemos ver que en rojo bueno acá podemos ver precisamente a santa claus manejando este 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 trineo este trineo deportivo y podemos ver unas cajas de regalo detrás de regalo detrás de él sentado sentado delante unas cajas de regalo y bueno podemos ver que bueno las cuatro ruedas de mi vehículo hacen que se pueda deslizar perfectamente y mientras el vehículo se mueve podemos ver que también se mueve hacia arriba el santa claus con los regalos que que lleva atrás y bueno muy muy bonito este este autito y bueno y bueno finalmente para recomendarlo se lo recomiendo a todos los fanáticos como yo de la marca hot wheels a los fanáticos de otra marca de autitos die cats y a los fanáticos de cualquier otro tipo de vehículos también se los recomiendo 100% y bueno bueno este lo compré en una juguetería especializada acá en santiago de chile no me acuerdo bien cuánto me costó pero me costó bastante barato y decidí comprarlo como me gusta mucho la navidad así que decidí quedármelo y por fin ahora lo tengo en mis manos y bueno y bueno y con esto finalmente doy por finalizado este vídeo review recuerden por favor al ver este vídeo comentar suscribirse a mi canal tfcoyotf1 dar su me gusta activar la campanita de las notificaciones y compartirlo como todos mis propios vídeo reviews y con esto cierro este vídeo adiós como y fuera chao